Estamos acá en Memphis, Tennessee, en el centro de Federal Express FedEx, una operación muy, muy impresionante, que tiene, está trabajando 24 horas, 7 días, sin parar, aviones que están llegando a todas horas, a todas partes del mundo y saliendo a todas horas, a todas partes del mundo, cambiando la manera que uno puede hacer comercio, y poder recibir cosas 24 horas de cualquier parte del mundo. Es una universidad muy dinámica, muchas oportunidades, es muy impresionante lo que he visto.